Esos condicionamientos determinan que las administraciones públicas en Ceuta tengan que hacer un plus de esfuerzo adicional. Para que la calidad de los servicios públicos de Ceuta sea equiparable al resto de las medias nacionales y por tanto estén contrarrestados esos condicionantes singulares que aquí concurren. En el caso de los ingresos, estos se manifiestan con un régimen fiscal especial de bonificaciones destinadas a compensar esos condicionantes singulares de Ceuta como su reducida superficie o su escasez de recursos básicos o el propio hecho fronterizo. Pues no tengan un impacto negativo en el crecimiento económico, en la creación de empleo en última instancia las oportunidades de Ceuta en comparación con el resto de España. Un régimen económico y fiscal, ha dicho el presidente, que tiene una absoluta justificación y encaje jurídico que está consagrado por el artículo 2 de la Constitución Española.